¿Te cuento sobre la ganache de chocolate? La ganache de chocolate es una mezcla cremosa y sedosa de chocolate y crema. Se usa como cobertura o rellenos de tortas, cupcakes, trufas y otros postres. Para hacer ganache necesitamos dos ingredientes. Chocolate, que tiene que ser de muy buena calidad, chocolate verdadero y crema para pastelería. Nata o crema doble, crema para batir, una crema con al menos un 35% de materia grasa. Primero se calienta la crema en una cacerola hasta que hierva y luego se vuelca sobre el chocolate picado. Después de unos minutos se mezcla hasta que el chocolate se combine con la crema. La proporción de chocolate y crema varía dependiendo de la consistencia deseada. Mezclando en partes iguales se obtiene una consistencia media que en general se utiliza para rellenos. Mezclando una parte de chocolate con dos de crema se obtiene una consistencia ligera, especial para glaseados y baños. Mezclando dos partes de chocolate con una de crema tendremos una consistencia sostenida ideal para hacer trufas. Puedes hacer ganache con chocolate amargo, semi amargo, con leche o blanco. Le podés sumar sabor con ralladuras, licores, especias o frutas. Se puede batir y usar como base para cremas de manteca o trufas. ¿Te cuento una más? Podés hacer ganache sin usar crema, que podés reemplazar con crema o leche de coco. Ideal para tu amigo que no consume alimentos de origen animal. Una de las preparaciones básicas de la pastelería. ¿Y vos? ¿Ya pensaste cuál es tu próxima receta en la que uses ganache? ¿Te gustó toda esta información sobre la ganache? Bueno, dale me gusta, comenta, compartí, hacé, hacé algo con una ganache. Y de paso, suscríbete y activá la campanita. Así yo te cuento cuando sale la próxima receta o cosa divertida que voy a hacer. Que no sé cuál será. ¡Gracias!